Hola Géminis, bienvenido o bienvenida a Agosto. Hoy es día 1 y esto es lo que te deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, haces poco ejercicio y esto te puede generar algunos problemas a nivel físico. Ten cuidado hoy en especial con las piernas, ya que tenderán a hincharse debido a una excesiva falta de actividad. Deberías empezar a probar deportes como el ciclismo para estar mucho mejor. En el aspecto económico-laboral, es posible que necesites un poco de tranquilidad en estos momentos para poder organizarte bien tu tiempo, ya que seguramente te sentirás algo agobiado o agobiada por las obligaciones del día a día y con muchas cosas que hacer en todo momento. Procura tomarte las cosas con más calma y procura potenciar la planificación para que tu escritorio o tu área de trabajo esté ordenada y sea muy productiva para ti. Y ahora, en el amor. En esta jornada de hoy no te costará establecer relaciones personales ni entrar en contacto con gente nueva. Vas a tener ganas de encontrar pareja y esto te empujará a salir más de casa y a mantener una buena relación con las personas de tu entorno. Por lo tanto, te sentirás realizado o realizada y disfrutarás de una comunicación amplia, directa y muy abierta de mente. Disfruta de tu día, Géminis. Hasta mañana.